¿Qué temas se trataron en esta tarde? En el reglamento, en la disciplina que se van a estar participando, que se van a estar jugando y bueno, más que nada haciendo mucho hincapié en el reglamento, en los actos de disciplina e indisciplina, así que por ahora muy conforme con esta primera reunión. ¿Cuántos equipos ya se fueron inscribiendo? Tenemos cuatro equipos, así que bueno, vamos a seguir inscribiendo. La idea es que cuanto más equipos sean mejor, pero también que lo hagan lo más posible para organizar ya los fictures de las competencias. Así que bueno, seguimos invitando a la gente que se acerque y se inscriba. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir y cuáles son los requisitos? Se van a poder inscribir hasta el martes 9, hasta la hora 21 y bueno, lo único requisito es bueno, traer la lista de Buena Fe con fotocopias de DNI de cada integrante del equipo. ¿Las Olimpiadas a dónde se van a estar realizando? Se van a estar realizando acá en la instalación del Estadio Olímpico y bueno, tenemos también la Maratón que va a ser en diferentes arterias de nuestra ciudad, así que la verdad que va a ser un desafío muy lindo, ya que es la primera vez que se va a hacer una Olimpiada organizada por la Dirección de Deportes, así que con mucha expectativa y bueno, muy contento.